Bueno chicos, últimamente estoy incluyendo en mi rutina, las dominadas soltando las manos o explosivas Así que nada, vamos a ir al parque le voy a pegar una serie y luego las vamos a comentar aquí todos juntitos Producción, producción, para, 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 para quita la música esa te vienes muy arriba, muy rápido con cualquier chorrada en mi mente si hay una canción épica que fuera yo el nórdico ese quítame el amarillo este que me gusta el morado Gracias Por cierto, producción, soy yo luego editando los vídeos, ¿vale? Esto es pura dramatización No estoy loco Bueno, un poco, pero no soy peligroso De momento Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Quiero hacer un análisis de posibles ventajas o puntos interesantes de estas dominadas frente a las típicas dominadas clásicas Un punto interesante es que te obligan a hacer una concéntrica rápida Sí, porque inconscientemente al pensar que tienes que soltar las manos te obliga a hacer una concéntrica rápida digamos a explotar en la concéntrica ¿Qué es lo que pasa? Que por norma general yo recomiendo o considero que es más interesante hacer una concéntrica siempre tirando a rápida pero a mí por lo menos se me suele olvidar Entonces digamos que aquí la ventaja viene a ser que te obliga a hacerlo si eres de esas personas que se te suele obligar y eres tan zoquete como yo Beneficios de una concéntrica explosiva o de ejecución muy rápida Las unidades motoras descargarían en alta frecuencia por lo cual seguramente tendríamos una mayor activación muscular En consecuencia eso podría tener beneficios en la fuerza e hipertrofia De manera empírica y completamente personal os puedo contar que el día posterior al día de la grabación donde hice varias series de estas dominadas tenía bastante fatiga muscular en el dorsal ¿Cómo sé yo que tenía bastante fatiga muscular en el dorsal? Porque este me temblaba estando en reposo y que te tiembla el dorsal o el músculo en reposo es síntoma de que está bastante fatigado Repito, de manera empírica pero el dorsal temblaba parecía que estaba bailando ahí la macarena Otro punto interesante de estas dominadas es que te obliga por norma general a hacer un rango de movimiento mayor que unas dominadas clásicas Beneficios de un rango de movimiento mayor posiblemente más daño muscular y posiblemente una demanda mayor de coordinación intermuscular De manera completamente empírica también diré que yo sí que notaba una mayor implicación por ejemplo del pectoral en estas dominadas frente a unas dominadas clásicas No sé si por el rango de movimiento mayor no sé si por el impulso ese final que te exige para soltar un poquito las manos o porque subes un poquito más alejado de la barra de lo habitual yo en lo personal porque me daba miedo de romperme lo que viene a ser los dientes con la barra pues por una de esas tres cosas o por las tres o por lo que sea yo sí notaba más implicación del pectoral Otro punto interesante que veo en estas dominadas que es al volver a agarrar la barra al volver a caer digamos que te provoca una excéntrica más acentuada una excéntrica más agresiva Entonces digamos que esta excéntrica acentuada más agresiva en la que tú tienes que frenar un poquito la caída podría dejarte más daños musculares y en consecuencia pues más hipertrofia hipertrofia que es lo que queréis todos hipertrofia y dinero y como todo en esta vida no todos son ventajas también tiene contras o posibles contras y una de ellas es precisamente en la última ventaja que he nombrado que es al tener una excéntrica más agresiva más acentuada seguramente el riesgo de lesión de estas dominadas frente a unas clásicas sea ligeramente mayor por lo cual pues obviamente habría que escuchar el cuerpo y escuchar las sensaciones que nos deja y obviamente al ser unas dominadas un poquito más agresivas pues supongo que no sería lo conveniente meterle tanta frecuencia o no se le podría meter tanta frecuencia como unas dominadas más clásicas al final esto es como todo escuchar un poquito al cuerpo otra contra aunque no sé si es justo meterlo como tal digamos que este tipo de dominadas para hacer una serie en condiciones de ellas te exige tener cierto nivel en las dominadas clásicas entonces digamos que no son aptas para todos los públicos pero no sé si esto es una contra sería un poco injusto ¿no? matizo yo en la serie que muestro la parada que hago en cada repetición abajo es para no balancearme en exceso y para controlar bastante la caída y minimizar los riesgos de lesión ¿vale? es una parada abajo en cada repetición de manera completamente voluntaria obviamente se puede hacer la serie sin ningún tipo de parada abajo pero yo más o menos para controlar esa caída que no sea tan brusca sobre todo la parte final que es donde considero que más riesgo puede haber o donde te puedes hacer más daño pues nada chicos este es mi análisis son unas dominadas que estoy incluyendo últimamente que me dejan muy buenas sensaciones consigo una fatiga muscular muy grande y tengo fe en que estas me pueden venir bien en transferencia en cuanto a fuerza máxima tengo fe pero aún así me están dejando muy buenas sensaciones me están gustando mucho si queréis como todo en esta vida probadlo por vosotros mismos y ver sensaciones y repito muchas cosas de las que he dicho son empíricas o sensaciones subjetivas en mi experiencia con estas dominadas y otras cosas si son más fundamentadas ¿ok? así que nada si las probáis espero que os guste mucho dejadme abajo en los comentarios el que las haya probado ya qué sensaciones o qué opiniones tiene sobre este tipo de dominadas y espero que os haya gustado mucho el vídeo os mando un saludo un abrazo y hasta luego